¿Qué es la política de la música? Que es el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Es un plan que desde el año 2003 se formuló en el Ministerio de Cultura y que tiene como propósito generar unas líneas de acción muy específicas que fomentan y garantizan la práctica musical del país. Este plan, el Plan Nacional de Música, tiene un énfasis, ha tenido un énfasis que es la creación y consolidación de escuelas de música en los municipios del país. Creo que a la fecha de hoy, desde el 2003 hasta el 2011, hay alrededor de unas 500 escuelas consolidadas en el mismo número de municipios, lo cual es un indicador muy importante. Además de este énfasis del Plan Nacional de Música de garantizar o propender por la creación de escuelas, digamos que ha habido un acompañamiento de todas esas escuelas a partir de estimular los procesos de creación a través de becas, a través de otro tipo de estímulos. El Ministerio también trabaja con un programa de apoyos a las organizaciones culturales de todos los municipios del país que desarrollan proyectos en música. Hay un proyecto importante de dotación que implica la creación de materiales pedagógicos para las escuelas y un proyecto de dotación que también va destinado a entregar instrumentos musicales. Acompaña al Ministerio de Cultura en toda esta discusión un Consejo Nacional de Música. Este consejo está conformado por representantes de las distintas regiones del país que tienen la capacidad de proponer, acompañar y hacer de un día también de este Plan Nacional a través de mecanismos de concertación. Los músicos del país, los creadores, los investigadores, los docentes tenemos la posibilidad de participar en este Consejo Nacional de Música. A nivel distrital también hay proyectos de política pública desde hace más o menos unos 17, 18 años. Desde alcaldías como la de Antanas Mocos, incluso un poco antes, se han venido desarrollando proyectos de política pública para el fomento de la música en la ciudad. Después de todo este tiempo, hoy contamos con una gerencia de música en la que se llevan a cabo cuatro programas. Uno es el programa de estímulos. En este programa, año tras año, la entidad convoca a creadores, a investigadores, a agrupaciones musicales, compositores, intérpretes, a participar en distintos tipos de concursos. Hay unos concursos enfocados en el fomento de la creación musical. Entonces tenemos un concurso de composición y un concurso de interpretación que todos los años están convocando los músicos del rock, de la salsa, del jazz, de las músicas regionales de Colombia, de las músicas populares urbanas, entre otras, a presentar sus propuestas creativas. Hay otro concurso que es el concurso de círculos de conciertos que tiene como propósito fomentar la circulación musical en Bogotá. Ahí, digamos que convocamos agrupaciones musicales de todos los géneros musicales y el premio a este concurso es programar las agrupaciones en las salas que tiene el distrito y algunas de ellas en los festivales al parque. Y hay otro concurso de circulación que tiene como propósito ayudar a las agrupaciones musicales bogotanas a que toquen en otros lugares que no son Bogotá, en el país y fuera del país. Hemos tenido también un concurso de investigación, una beca de investigación que se ha convocado ya en unas tres oportunidades y todos los músicos, investigadores, docentes, etcétera, podemos participar en este portafolio de estímulos. Hay un segundo programa que es el programa de apoyos concertados. Es un programa que tiene como propósito entregar recursos a organizaciones culturales de la ciudad. Este concurso no está dirigido a los artistas, sino a las ONGs, sin ánimo de lucro, a asociaciones, fundaciones, corporaciones, etcétera, que desarrollan proyectos musicales de formación, de circulación y de investigación en la ciudad de Bogotá. Hay un tercer programa que se adelanta en el distrito, que es el programa de alianzas estratégicas. Este es un programa a través del cual la entidad, en este caso el IDARTES, busca y encuentra como distintos mecanismos, distintas formas de relación con organizaciones públicas y privadas de la ciudad para llevar a cabo proyectos de interés conjunto. Este año, en 2011, tenemos varias alianzas, una de ellas con la red de escuelas de Hip Hop de Bogotá. Con esta red hemos venido conversando desde hace unos tres años buscando como fortalezas, debilidades, necesidades y este año concretamos un recurso para apoyar a esta red de escuelas de Hip Hop de Bogotá. Hay otra alianza que estamos adelantando con el Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá para darle continuidad a un proyecto que tenemos hace varios años de investigar sobre música y patrimonio en Bogotá. Hay una tercera alianza que estamos haciendo este año, en parte con una fundación y en parte con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que nos lleva a investigar un poco el impacto que ha tenido el programa de estímulos en la ciudad durante estos más de 15 años de implementación. Hay otra alianza que estamos adelantando con escenarios y circuladores de la ciudad. Este año la hemos enfocado más en los bares, en los bares que están programando música en vivo en Bogotá. La idea con esta alianza es hacer visible esta actividad de la música en vivo en la noche en Bogotá. Seguramente de ahí saldrá una publicación virtual, una publicación digital que nos permitirá dar a conocer lo que pasa con la noche y la rumba y la actividad musical nocturna bogotana. En fin, hay un programa de alianzas que nos permite con distintas maneras de relacionarnos con distintos actores de la ciudad que están llevando a cabo proyectos musicales. ¿Son interés de la entidad o son intereses también de estos sectores de la ciudad? Hoy bien mencionar una muy importante que es con los músicos populares de Bogotá. Hay unas cinco organizaciones, organizaciones que agrupan a los mariachis de Bogotá, a los duetos de los tríos, a la música vallenata, a las bandas pelalleras de Bogotá y con ellos hemos acordado llevar a cabo cuatro festivales en alianza. Entregamos nosotros un recurso y acompañamos a estas organizaciones, en este caso es MOPAC, el Movimiento de Artistas Populares de Colombia, la entidad operadora y acompañamos desde aquí desde Lidartes para generar el ingreso de otros recursos, no solamente el recurso que aporta Lidartes directamente, sino otros recursos que pueden ingresar a la alianza. Y hay un cuarto programa que es el programa de festivales al parque. Los festivales al parque este año son, desde hace unos 10 años, son cinco festivales a cargo de Lidartes. El festival Roca al Parque, Colombia al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque y Hip Hopal Parque. Entonces con estos festivales lo que nosotros estamos buscando es consolidar por un lado la política de estímulo a la práctica musical de los bogotanos, por otro lado la oferta gratuita más importante que tiene la ciudad en estos cinco géneros, el rock, la música regional, la salsa, el jazz y el hip hop. Y por otro lado pues también articular distintos proyectos de política pública en escenarios muy potentes, una apuesta por el espacio público, una apuesta por la circulación musical gratuita en la ciudad, una apuesta por los altísimos niveles de producción a nivel técnico y logístico, etc. Y pues se han convertido también en una marca que hace reconocible a Bogotá a nivel nacional e internacional. Entonces bueno, con estos cuatro programas el Distrito Capital busca atender las distintas necesidades de los músicos, de la música, de los investigadores, de los docentes, de los procesos de formación, de investigación, de circulación en la ciudad. Y creo que lo más importante en esto es señalar que estos programas los desarrolla la entidad acompañada con el Consejo Distrital de Música. Los músicos de la ciudad tenemos la posibilidad de participar activamente en la formulación de las políticas públicas que el Distrito lleva a cabo. El Consejo Distrital de Música es un espacio de participación en este momento conformado por músicos, creadores, o sea, intérpretes, directores, ejecutantes, compositores, DJs, etc. que los hemos agrupado por ahora en cinco subgéneros. El rock, un lado, el hip hop, las músicas regionales de Colombia, las músicas culturales y urbanas. Es importante señalar que todas estas actividades y los programas de política pública para la música en Bogotá los adelanta el IDARTES con el acompañamiento del Consejo Distrital de Música. El Consejo Distrital es un espacio de participación que lleva funcionando alrededor de 15 años en Bogotá. En este momento está conformado por músicos creadores, en este momento está conformado por músicos creadores de los distintos géneros musicales. El rock, la salsa, el jazz, las músicas populares urbanas, el hip hop, las músicas regionales y las músicas académicas. Todos estos músicos están representados en este momento en el Consejo Distrital de Música. Adicionalmente, las escuelas de formación, los investigadores, las organizaciones culturales que adelantan procesos de bienes y servicios y no solamente organizaciones sino también empresas comerciales pueden participar en el Consejo. Por otro lado, las localidades porque también existe en Bogotá un sistema en las localidades. Hay 20 consejos locales de arte, cultura y patrimonio en los cuales participan también los músicos en las localidades. Entonces, en fin, hay un sistema complejo de espacios de participación en Bogotá en los cuales los músicos, los investigadores, los docentes, los creadores, las escuelas de música, los productores musicales, los managers, los gestores, en fin, todos los que estamos involucrados con el campo musical podemos participar a nivel local en los consejos locales de arte, cultura y patrimonio y a nivel distrital en el Consejo Distrital de Música. Y este consejo a su vez se articula, por un lado con estos consejos locales que ya mencioné y con el Consejo Nacional de Música. Entonces, hay todo un sistema a nivel nacional y a nivel distrital en el cual los músicos tenemos voz y voto, podemos expresar nuestras necesidades y a su vez proponer alternativas que son discutidas en estos consejos y finalmente llegan a tener la fuerza de ser proyectos de política pública para la música en la ciudad. Esta información es muy importante, vale la pena que todos los músicos se acerquen. El Consejo Distrital de Música sesiona una vez al mes en el Planetario Distrital, estamos sesionando este año. Los músicos pueden participar, pueden estar invitados a que conozcan qué se discute, cómo se discute en este consejo y también elevar sus propuestas a través de los distintos representantes que están participando activamente en este espacio de participación. Una vez al año el Consejo Distrital de Música celebra una asamblea distrital de músicos. Es muy importante que ustedes conozcan en qué momento va a ser esa asamblea. Seguramente este año va a ser hasta finales del mes de octubre o comienzos del 10 de noviembre. Una vez hayamos terminado esta agenda de festivales al parque, convocaremos una asamblea distrital en la cual tanto la Gerencia de Música como el Consejo Distrital de Música rendiremos informes de gestión y generaremos algunas mesas de trabajo sobre temáticas muy puntuales para que igual todos los músicos y las músicas de Bogotá puedan proponer, preguntar, informarse sobre los distintos avances de los distintos temas de la música en Bogotá.